Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a este directo. Voy esperando que se conecte más gente, pero mientras tanto os cuento un poco de qué va. Fabi de Profe de FL y Ruth de Fan Spanish Classroom y yo vamos a tener un directo en el que vamos a hablar sobre noticias que pueden ser verdad o mentira. Mira, ahí está Fabi. Hola, Fabi. Ahí también está Ruth. Voy a añadiros. Ay, que se me ha ido. Transmitir con Profe de FL. ¿Quién me queda? Vale, ya os he enviado la solicitud, chicos. Vale. Hola, Fabi. Hola, Ruth. Hola. ¡Qué rápidos! No me ha dado tiempo a decir nada. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal vosotros? Bien también. Bien. ¿Qué tal el tiempo por ahí? ¿En Madrid? Bien. Hoy ha hecho un poco más de frío, pero bueno, bien. Creo que es el primer día que pongo un poco la cale, pero... Sí, hoy qué friolera, por favor, qué exagerada. No, pero me he pasado porque ahora estoy en manga corta. Claro. Ahora mismo en mi casa estoy a 22 grados. Y a 26 en Almería. Bueno, pero yo es que no sé, 22 grados en Soria está muy bien. En Almería es ley de vida, ¿no? Es que he cogido las ventanas, igual es por eso. No, ¿sabéis qué pasa? Que yo vivo en la sierra y en duda es que las casas son frías por dentro. Claro, bueno, en Soria tú lo sabes, pero vamos. No, es que fuera tienes calorcito y dentro estás que... Y he puesto un ratito, pero es un ratito. Muy bueno. Aquí, bueno, no hace mucho frío, pero tampoco calor. Pero como en Soria, si no os lo he dicho nunca, hay un cielo súper bonito, siempre azul, pues... ¿Anita? Sí, sí, sí. Pequeñita, bonita, con cielo azul, ¿no? Claro, Anita lo sabe. Bueno. Perdona, estoy saludando. Hola, chicos, que está mucha gente diciendo hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal estamos? Bueno, podríamos presentarnos, ¿no? Primero. Sí. Empieza Ana, tú que has sido la primera. Bueno, pues para los que no siguen mi cuenta y si siguen la cuenta de los demás, pues yo soy Ana, soy profesora en The Spanish Line, que es una academia online para clases de español. Llevo como siete años, siempre pienso así, no sé por qué, pero más o menos siete años enseñando español. Y soy filóloga hispánica, soy examinadora de DELE y tengo un máster en educación. Y, bueno, que pase el siguiente, venga. Fabi, por ejemplo, tú. Vale. Hola a todo el mundo. Yo soy Fabi, soy del sur de España, de Almería, y también soy profesor de español, profesor de francés, examinador de DELE también. Y mi cuenta es profe de FLELE, que la empecé, pues la empecé este año, realmente. Antes solamente enseñaba de forma presencial y ahora solamente de forma, pues online, solamente. Y nada más. Muy bien. ¿Sí? ¿Anita? Sí. No, perdón, que es que veo mucha gente de Clubhouse, a Puru, a Lauren, veo a Ricardo, al Tino, que nos quería vacilar hoy, así que hay que tener cuidado con él. Oye, Tino, ¿eh? A ver, a ver. Bueno, venga Ruth, presentate. Bueno, pues yo me llamo Ruth, soy de Soria. La mayoría no conoceréis Soria, pero podéis ir a Google y escribir Soria, ¿vale? Haciendo promoción. Yo llevo 12 años enseñando español, un montón, se dice pronto. Antes también enseñaba presencial y con la pandemia también me pasé a online. Entonces llevo como año y medio dando clases online. Y tengo la página web que se llama Fans Spanish Classroom, que es como una escuela virtual donde hay vídeos, actividades interactivas, animaciones y qué más. Pues, bueno, yo cambié mi carrera, pero bueno, eso os lo cuento otro día. Eso os lo cuento otro día. Tengo el máster de enseñanza de español como lengua extranjera y ahora estoy terminando, a ver, este año, el máster de profesorado, otro máster de educación. Y más, por el momento. Bueno, a mí me ha faltado información. Bueno, yo he cumplido ya 11 años enseñando. Eso es que soy los dos más mayores que yo, lo siento. Bueno, yo empecé a los 30. Bueno, no, empecé a los... un poquito antes. Me he dicho mi edad. Mierda. Bueno, venga, pues ya dilo, dilo, Ruth. ¿Cuántos años tienes? No, 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 no. Eso para otro día. No, no. Esto va a ser la pregunta de detector de mentiras. Antes de empezar... No, vamos a ver. Vamos a ver. Hay que dejarse cosas, no hay que contar todo el primer día. Vale, vale, venga. Bueno, Fabián, ya lo hemos contado. Hay que dejar cosas a la imaginación. De todas formas, yo siempre digo las cosas, pero bueno, hay que dejar cosas para más tarde. ¿No? Venga, sí. ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, nada. Ya has cumplido 11 años. 11 años enseñando y que... Bueno, te estás dando cuenta de lo que es hacer un directo con Anita y conmigo, ¿no? Sí, ya veo que estás ahí cortando. Y que pronto voy a tener mi página web también operativa, que la he hecho yo solo, poco a poco, todo este año. Y, ¿qué más? Que tengo un podcast y tengo un canal de YouTube y que también tengo el máster de L, etcétera, etcétera. Mucha formación entre nosotros los tres ya muchos años de formación. Sí, y más la formación para tener una página web, para editar vídeos, para estar en Instagram. Para hacer un podcast. Bueno, en sí. Pum, nada. Y todavía seguimos aprendiendo, ¿no? Porque esto es así. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con si somos buenos mentirosos o no, ¿no? Y lo primero es, la gente que está aquí ahora conectada, que tenemos 19 personas por el momento, ¿sois buenos mentirosos o sois unos angelitos y no podéis mentir? ¿Y qué creéis? ¿Rud, Fabi y yo vamos a ser mentirosos o no? ¿Cara de bueno o de mentiroso? De póker. Bueno, para esto un filtro estaría genio. Como, vamos, como abramos ese melón. Al final hacemos unas cuatro horas. Ya te digo. Ostras, hay uno de diablito por ahí. Vale, vale, venga. Tenemos que aguantar. Venga, con filtro, va. ¿Con filtro? Uy, no, no, no. Luego, luego, al final, ¿no? Mira, este con colores, este con colores. Con orden, Fabi. Que se nos va de madre aquí. ¿Está bien una mentirosa? Pero yo no sé cómo van los filtros. Ah, bueno. Espera, que no sé que tanto. Anita, Celita con Anita. Muévelo, muévelo, ponlo para otro. Ay, 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 que me he perdido. Uy. Ay, que se ha ido. Se ha caído. Se ha caído. Ya hemos tocado aquí muchos botones. Espera, a ver, ¿dónde está? La voy a... ¡Rud! La hemos perdido por hacer el tonto. Ruth, ¿estás ahí? Y esto duró cinco minutos. Se acabó la emisión. Mira, están comentando, mientras vuelve Ruth, ¿qué ponen? Mira, este... Tino está siendo hoy un súper majo. Ricardo dice, no, otro día a la edad. Qué majetes, grandísimos. A ver, yo voy a saludar también. Hola a Lorín. Hola a Pratic también. A mi prima Fernanda. Ahí te ha saludado, sí. A ver, ¿quién más? Por ahí sí que veo gente de Clubhouse. Ay, ¿qué ha pasado? Pues que he quedado donde lo tenía que dar, básicamente. Que no hay que tocar los filtros por ahora. Vamos a... Bueno, y tengo una pregunta. Yo soy un buen mentiroso, dice Bacaria. Soy un buen mentiroso, pero todo depende de la situación en la que estoy. No, Pratic, Pratic, es antiguo alumno mío. Ah, Pratic. Sí. Vale, hola Pratic. De la India. O sea, que dice que es buen mentiroso. ¿Quién más? ¿Quién más es por aquí buen mentiroso? Oye, chicas, ¿y vosotras erais mentirosillas de pequeñas? Un ángel. Yo era un ángel. Un beso, Fernanda. Te amo también. Te amo. Mucho amor. Yo era un ángel. Yo no rompía ni un plato. Yo igual que Anita. Bueno, pues yo sí mentía un poco. Yo igual que Anita. Lo que quiera decir eso... Porque claro, si dais por hecho que Anita está diciendo la verdad, no lo soy. No, dice Tino. No lo soy. No, Tino es mentiroso, sí, sí. Tu cara es un poema. A ver, Fabi, Fabi, tú has dicho que eras mentiroso. Estás siendo honesto en realidad, ¿eh? Sí, un poquillo. Dependía de qué, pero para evitar la regañina o cualquier problema en casa, pues mentirijillas. Mentirijillas, chicos, podemos decir mentirijillas. Mentiras pequeñas. Mentiras piadosas. A ver, ¿cuál ha sido tu mentirijilla más fuerte? Uy, no, que esto lo va a ver mi madre. Más fuerte que se pueda contar. A ver, pero eso ha prescrito, Fabi. Ha prescrito ya. Ha prescrito. Ya han pasado 20 años. Ya ha prescrito. A ver, si para que no te pueden juzgar por ello. Pues no sé, alguna vez de haber roto algo y echarle la culpa a una de mis hermanas, o de pegarle a una hermana y echarle la culpa a la otra, cosas así. ¿En qué posición de los hermanos estás? Yo soy el pequeño. Tengo dos hermanas. Entonces eras el mimado, el que no pasaba nada. Ahora lo entiendo. Venga, Ruth, ¿tú mentiste alguna vez? Ruth, ¿tú mentiste alguna vez o no? Jolín, estoy pensando. Esto me lo tenía que haber preparado. Ana, ¿han echado la luna? Ahí te dicen que tiene la cara como la luna. Uy, de redonda o de buena. ¿Eso qué quiere decir exactamente? ¿Qué quiere decir exactamente? La cara como la luna. Rubén dice, un mal mentiroso. Rubén, ¿tú eras mal mentiroso? ¿O Fabio era mal mentiroso? Yo, a ver, yo reconozco que a mí me gusta ganar, ¿vale? De redonda, dice. Entonces yo reconozco que he hecho trampas jugando a las cartas. ¿Vale? Malfa, yo si podía hacer trampas, hacía. Pero es que hacer trampas es parte del juego. No, Anita, hacer trampas es parte del juego. Y punto, no es parte del juego. Pero no me se pica. No, no me pico, porque yo soy la primera que hacía trampas. Pero hay que reconocer que hacer trampas es hacer trampas, ¿no? A ver, ¿os ha pasado alguna vez de haber jugado a un juego muy largo, muy largo, muy largo, de hacer una pausa o algo así y durante la pausa cambiar una ficha, una figurita o algo de eso? Mil veces, mil veces. O mirar las cartas, ¿no? Eso sí, pero eso era mentira piadosa por estar perdido. O marcar las cartas también con una señal. Eso ya es premeditación y alevosía. Eso ya es un delito premeditado. Yo lo hacía sobre la plata. Mira, dice Ricardo, en el póker no me gana nadie a mentir. Pero yo tengo que decir que está mintiendo. Y Ricardo decía, a mí se metía rápido. Ya dice, si no te gana nadie a mentir en el póker. Mira, Ricardo, que también lo conocemos de Clubhouse, ¿no? Desde hace un montón, los tres. Tiene una risa, ¿qué sabes cuándo está mintiendo? Solo por la risa. Es una risa halagadora. De repente hace... Y dice, farol. Farol quiere decir mentira, ¿vale? Chicos, cuando decís... Es un farol, es mentira. Ricardo estará ahí rascando... No puedo, no puedo comentar. Y luego que por ahí está Tino, se le pone la voz aguda. Empieza, que tiene una voz grande, empieza... Que no está mintiendo. ¿Cuáles son los aspectos que os delatan a vosotros? ¿Qué creéis que os delata a vosotros? ¿O no lo vais a decir ahora? Eso no lo voy a decir. Yo creo que sería lo típico, ¿no? De ponerse un poco nervioso. O, no sé. Un poco el temblor en la voz. O intentar mirar a otro sitio. Porque la comunicación no verbal no puede mentir. O sea, eso es algo que no puedes controlar. Pero vamos a ver. Si vamos a jugar un juego de verdad o mentira, no podemos contar nuestras debilidades en este momento. Pero yo iba a decir que hace unos meses leí un artículo que había dos cosas que podían desvelarte en una mentira. Lo primero, si se te dilataban las pupilas. ¿De verdad? Y lo segundo, que la gente, cuando miente, tiende a mirar a la izquierda. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando miras a la izquierda, lo que haces es activar tu hemisferio derecho, que es el lado donde está la creatividad. O sea, recuerdos inventados o una historia que te esté inventando en el momento. Por eso también, también cuando no ha pasado que durante un examen no recordáis algo y lo que hacéis es mirar para arriba. Sí, bueno, claro, cuando estás mirando a ver. Estás así mirando para arriba, mirando para el techo, mirando así para arriba. Porque ahí estás tratando de recordar algo que ya sabes o que has aprendido. Pero sin embargo, si miras abajo a la izquierda, es que te lo estás inventando. ¿Quién no dice? Yo siempre miro a la izquierda. Yo también escribo con la mano izquierda, Tino. Y yo también. Es porque somos creativos. Yo no, no soy creativo, yo soy diestro. Porque eres zurdo, 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 zurdo. Ricardo, zurdo, con Z. Este hombre. Pues bueno, me acabo de acordar de una cosa. Me acabo de acordar al hilo de mentir y todo esto. Yo tenía una facultad que la he perdido, ¿vale? Ya no tengo esa facultad. De poner cara, o sea, de decir algo y que la gente, incluso mis amigas, ¿vale? Mis amigas, después de cinco o siete años de ser amigas, decía algo, una burrada y ponía la cara toda seria. Y me miraban así como diciendo, Ruth. Y ya decía, cartel, ironía, broma. Pero esa facultad la he perdido. O sea, decía como un sarcasmo, una ironía muy... Y se me quedaban como diciendo, pero ¿cómo es posible? Porque lo decía muy, muy seria. Pero ya no tengo esa facultad. Eso está diciendo, pero a lo mejor es mentira. Claro, es que aquí todo puede ser verdad o mentira. Claro. Mira, dice Valentina que cuando se mira a la derecha, ¿qué pasa? Vale, estar recordando como imágenes, imágenes también puede ser... También dicen que si tú miras arriba a la derecha o en medio a la derecha, estar intentando recordar olores, sabores y cosas así. De todas formas... Tu imaginación. O sea, de todas formas, es más incómodo mirar a la derecha que a la izquierda, ¿no? ¿Será que soy mentirosa? Nada, no lo sé. Yo estaba pensando... A ver, mira, estaba pensando... No lo sé, pero si dices, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer esta tarde? No sé, te darás cuenta. Es que si ya sabes que lo que vas a pensar no funciona. Tiene que ser inconscientemente y darte cuenta luego, ¿a dónde he mirado? ¿He mirado a la derecha o he mirado a la izquierda? Bueno, es que otro día podríamos hablar, o también en Clubhouse, de la comunicación no verbal, que, por ejemplo, yo hice para mi trabajo final de máster, lo hice sobre comunicación no verbal y kinésica. ¡Qué guay! Y aprendí un montón, aprendí un montón, porque te contaban todos estos... Me tuve que leer unos cuantos libros que te contaban estos casos de... Por eso sé lo de los ojos también. Es muy interesante. Yo hice un trabajo sobre la negatividad y estaba super negativa todo el tiempo, sobre las negaciones como nunca y todo esto. Solo hacía frases como, no es solo que vaya a llover, sino que también va a organizar. Por cierto, Ricardo y Tino, comportaros. Que estoy viendo ahí... Comportaos. Que estoy viendo ahí muchas... Comportaos. Ay, sí, mira que... He visto un que te den, un que te den por ahí. Dejad ya el tema... Mentiroso nato. Mentiroso nato, no natal. Bueno, si queréis empezamos, ¿no? Mira, hemos pensado... Ya llevamos 20 minutos, Fabi. Ya llevamos 20 minutos. Bienvenido. Hemos pensado... Bueno, yo he descubierto esto hoy. Ellas ya lo sabían, pero ya podemos hacer el directo hasta 4 horas. Puede durar hasta 4 horas. Antes, si no cortabas el directo antes de 60 minutos, antes de una hora, perdías el directo y no se grababa. Ahora ya podemos estar 4 horas. Así que... Vamos a empezar. Experiencia en directo. Chicos, tenemos, tenemos, tenemos noticias, ¿vale? Noticias de internet que hemos buscado. Algunas son verdaderas y otras son falsas. Un poco noticias, no sé, divertidas, surrealistas. Bueno, y vamos a hacer un concurso. ¿Falsas o verdaderas? ¡Ay, Ruth! ¡Ay, Ruth! Perdona, perdona. Te callo. Entonces, vamos a leer cada una y pues vosotros en casa vais a votar si es verdad o es mentira y Ana y Ruth también. Bien, y después de debatir, vamos a... voy a decir la solución. Un momento, nos preguntan por qué no habláis con las personas que aprenden español. Hoy no es un directo en el que vamos a participar hablando con los demás o, bueno, después, a lo mejor sí, pero en otras ocasiones sí que lo podemos hacer. Pero hoy es más para que vosotros escribáis y comprendáis lo que estamos diciendo. Un ejercicio de comprensión auditiva. Pues sí. ¿Vale, Fasán? Pero otro día, sí, por supuesto. Porque vamos a usar los pasados leyendo las noticias. Bueno. Entonces, ¿quién...? Bueno, presente, bueno, depende. ¿Quién quiere empezar? Oh, futuro. Me caigo. Empieza tú. No, empieza tú. No, empieza tú. Venga, empiezo yo. Ya sé. ¿Quién quiere? Así que... Venga, dame. No os peleéis aquí. Vale. Atención. Un australiano defecar significa hacer caca. ¿Vale? Cagar. Un australiano defecar desde el... Perdonad mi pronunciación en inglés. Empire State. ¿Cómo se pronuncia? ¿Está bien? Así está bien. Empire State de Nueva York. Empire State. Y el excremento, la caca, le cae a su madre en la cabeza. Míranos. Y voy a leer, y voy a leer. Un joven australiano que visitaba Nueva York con su madre decidió visitar el emblemático rascacielos Empire State. Su madre, que no quiso subir, lo esperó abajo. El joven, en un momento surrealista, defecó al llegar arriba y tiró el excremento por una de las rendijas. Una de las rendijas, es decir, de los espacios, las rendijas protectoras del edificio, porque claro, para que la gente no salte tienen unas, como unas vallas, unas rendijas, ¿no? Con tan mala suerte que le cayó encima a su madre. El golpe fue tan fuerte que la madre perdió el conocimiento. Entonces, la caca cae así, se cayó y perdió el conocimiento. Madre mía. Vale. ¿Ya está? ¿De qué país has dicho que es? ¿Australia? De Australia. Joven australiano, por aquí. No sé cuántos años tiene, pero un joven australiano con su madre. En resumen, en presente, un joven australiano va a Nueva York, visita el Empire State, la madre no quiere subir, espera abajo, sube arriba, hace caca, tira la caca, le cae a la madre y la madre pierde el conocimiento. Falso. A ver, mírame. Es que lo malo es que justo están las letras y no te veo. A ver, di otra vez caca. Excremento. ¿Y tú qué has dicho que es? ¿Cómo se llama el chico? El chico no pone el nombre, pone un joven australiano. ¿Y de cuándo es la noticia? No he copiado la fecha. Yo creo que es verdadero. Yo creo que es falso. La orientación de la historia. A ver, ¿qué piensa? ¿Qué piensa la gente? El chico es malísimo. El chico es malísimo. Súper malo. El chico que hace caca es mentira. Mira, a ti no... No sé si conocéis a algún australiano loco. Yo sí conozco a alguno. A ver, el hecho de que sea australiano, sí. Yo también conozco a alguno loco. Pero, ¿por qué va un australiano a Nueva York a hacer caca ahí y tirarlo, ¿no? Para... Lo mismo le sentó mal algo y no tenía otra... Y dijo, ay, ¿qué hago con esto? Lo voy a tirar, ¿no? Claro, en Italia hubo un señor que no pudo aguantarse, un señor mayor, pobrecito. Y también hizo sus necesidades en una estatua. Pero yo creo que es verdadero. Laura, yo creo que es falso. ¿Desde qué piso? Porque eso es un rascacielos muy alto. Pues, fíjate, cuando tú subes desde arriba, en la azotea, cuando tú llegas allí, es un mirador muy grande. No sé si lo habéis visto, sale en muchas películas y en Friends también y todo eso. Entonces, hay miradores también para... Hay también como telescopios así... Pero no es más... Para mirar... La caca mataría su... Pero no es más estrecho por arriba que por abajo. Tino, qué cochino. La caca mataría su madre. Sí, pero... Yo digo que es falso. Yo digo que es falso. Dice Tino, es que según las leyes físicas, la caca mataría su madre. Es que es más estrecho por arriba que por abajo. Es que no puede ser. Falso. Aquí dice que perdió el conocimiento. La mayoría de la gente dice que es falso. Yo voy a decir que es verdadero. Muy bien. ¿Lo digo? Sí. Es falso. ¡Falso! Lo he escrito yo. Y me he reído. Bueno, es que si es monstruo falso no tiene gracia. ¿Cómo? Es que claro, es que es imposible. Es que es imposible. Es que es muy, muy alto. Y es más estrecho por arriba que por abajo. Bueno, pero si tú tiras así, llega seguro. Pero a lo mejor... El mirador no está en la punta, el mirador no está en la punta, el mirador está por aquí. Bueno, a lo mejor se desintegra por el camino. No, pero lo que sí es seguro que matar a alguien, si ella es un poquito durita, sí que puede matar. No puede caer en una recta, claro, claro. Si es que los que sabemos de física, como Rubén y yo, sabíamos que no podía ser. Yo no tengo ni idea de física, por eso he dicho de verdadero. A mí en todo esto me lo creo. Venga, Ruth, te toca. Ay, que estoy muy nerviosa. Venga, Ruth, ya empieza. Mira, 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 está roja como un tomate, ya está mintiendo. Claro, ves, es que ya estoy nerviosa. Venga. Espera, ¿eh? A ver, espera, entonces, Fabi cero, Ruth medio punto y Ana cero, venga. ¿Por qué medio punto, Ruth? Ruth ha acertado. Pero es que tú no sabes hacer trampas, de verdad. No se había dado ni cuenta. Sí me la he acertado. Nada. Pero está nerviosa, se le mira. Es que estoy nerviosa. Está nerviosa. Está mirando a la izquierda. Estoy muy nerviosa. Vale, venga. Lo que pasa es que yo no he escrito tanto como tú. Yo tampoco. Solamente el titular. Vale. A ver, venga. Venga, lo digo, ¿eh? Ah, que lo has escrito, lo has escrito, vale, vale. Sí. Un fis... Un... Oye, ¿qué pasa? ¿Es que estudiaste física o qué? Yo sí. Vamos a dejarlo... Ha dicho... Te ha faltado terminar el i, sí. Ya lo sé, ya lo sé. Vale. Un fisicoculturista pansexual se casa con su muñeca hinchable. Repite. Un fisicoculturista pansexual se casa con su muñeca hinchable. A ver, ¿esas pupilas? Gustativas. Casi digo papilas, sí. Vale. Tengo un aro de luz delante. Pero, Ana, Ana, eso es justo cuando dices la mentira. El efecto mentira no permanece ahí en tu sopa. ¿Verdad o mentira? Yo creo que es verdad. Porque yo escuché en una noticia, una noticia... Yo no sé si era físico, pansexual, etcétera, pero hubo uno que se casó con su muñeca hinchable. A ver, vuélvelo a repetir, porque como son muchas palabras nuevas, yo creo... Un fisicoculturista pansexual se casa con su muñeca hinchable. O sea, culturista de que está amasado, de que está a cachas, de que está fuerte. Sí. Vale. Y es pansexual. Que los pansexuales, ¿quiénes serán? Pues mira, pan viene del griego. Pan significa todo, como pantocrator, que significa todo creador. Pues pansexual es que le gusta todo. Sí, creo que se enamora de las personas. De las personas. Se enamora de las personas, porque los que se enamoran de la mente son los sapiosexuales, ¿no? Ah, es verdad. Es verdad. O sea, el que te dice, no, no, yo me he enamorado de esta persona, ¿no? Un pansexual, se puede enamorar de un transexual, de cualquier persona. Mira, si no dices, se enamoran de la personalidad. De la personalidad. Pues mira, Rubén dice que es verdadero. A ver, ¿quién piensa, Ruth, pon tu cara de póker? ¿Quién piensa que Ruth está diciendo la verdad? ¿Y quién piensa que está diciendo la mentira de la tíquera? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o mentira o mentira? A ver, a ver... Rubén ha dicho verdadero. Los demás todavía lo están pensando. Le he dicho verdad también. Yo también creo que es verdadero en este caso. Yo siempre creo que... Hay gente muy loca. ¿Verdad? Dice Tino también. Saza dice mentira. Lauren dice verdad. Bueno, yo no sé realmente si el que vi yo en internet era físico y culturista y pansexual, pero sé que hay uno que se casó con su muñeca hinchable. Y salía ahí en la foto con la muñeca vestida ahí para la boda. Mira, B. Madani te dice también verdad. Todos creemos que es verdad, Ruth. Y por unanimidad creemos que es verdad. Vale. Y es... ¡Verdadero! ¡Bien! ¡He ganado! Bueno, en realidad debería ser... Y yo también, ¿eh? Estamos empatados ahora mismo. No sé si debería ser todo por... Por quien miente bien y que se gana el punto o al revés. Pero bueno... Mira, mira. Cafetito español, ¿no? Dice... Leí de una que se casó con una estación de trenes. Hay gente para ti. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Y por la iglesia o por lo civil? Gran rol en español. ¿Tambores, no? ¿Cómo lo decimos? Pero... Se dice... Espera. Pero no eres... Redoble de tambores, ¿no? Redoble de tambores. Redoble de tambores. Pensaba que se refería al que va, al durum roll. Ah, no. Ah, no, no. Estaba pensando en la comida. Durum roll. Yo ya he cenado. ¿Has cenado ya, Ruth, o no? Sí, he cenado, sí. Pero vamos, da igual. Mira, dice cafetita español que se casó por lo civil, pero iba vestida de blanco. ¿Quién? ¿La chica o el tren? ¿O la estación? ¿Quién lanzó el ramo? A ver, aquí dicen, puedes escribir, podéis escribir, pero escribir, ¿qué? Sí. Redoble, ¿no? Supongo. De tambores. Es que además, re, ¿no? Que significa repetición, y doble, que significa dos. O sea, redoble de tambores. Nada, la venida. Bien. Me toca a mí, ¿no? Te toca, sí. A ver, aura de buena. Rafa, es de buena. Venga, venga, fuera. El 50% de nuestro ADN es el mismo que el de un plátano. Según las palabras de José Miguel Mulet, doctor en bioquímica y biología molecular. Artículo recogido de la COPE, del canal de radio La Tarde. El 50% del ADN viene del plátano. Pues fíjate que es verdad. Yo digo que es verdad. Porque creo que leí algo así similar también. No hace tanto. Yo también creo que es verdad. Porque además el 50% no es tanto. O sea, yo... Y el 25% de pepino. Pero que me quito el filtro. ¿Creéis que es verdad? Yo creo que es verdad. A ver, chicos. Hace más clic en tino. El 25% es pepino. Sí, sí, no, no. Yo no lo he dicho. Hombre, estaba mirando a la izquierda. Porque estaba leyéndolo, ¿eh? ¿Lo vuelvo a leer por si acaso para la gente? Venga. Venga, léelo, léelo. Lo leo otra vez. Las gafas no eran solo para IP. Es que están muy lejos. El 50% de nuestro ADN es el mismo que el de un plátano, según las palabras de José Miguel Mulet, doctor en Bioquímica y Biología Molecular. No sé, no contesto. ¿Verdad o mentira? Yo creo que es verdad también. ¿Los dos verdad? Sí. Correcto. ¿Seguros? Sí. Sí, Anita, sí. ¡Es verdad! ¡Miercoles! ¡Soy un químico! No, pero eso no vale decirlo. No, pero lo ha dicho ahora, ¿lo ha dicho después? No, ha dicho correcto antes. Sí, por todo. Vale, vale. Me habéis pillado. Bueno, muchas gracias por confirmar que soy un angelito. Le digo la verdad siempre. Siempre. Venga, Fabi, te toca. Venga, me toca. Ahora vais ganando los dos. Niños usan trajes hechos de sandía para refrescarse. Niños usan trajes, ¿vale? Usan trajes hechos de sandía, de watermelon, para refrescarse. Vale, pero de la piel a sandía. Leo, espera, espera, voy a leer. Pero todos los días para carnaval. Espera, 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 voy a leer. Para combatir el calor agobiante en China, a algunos padres se les ocurrió la idea genial de hacer trajes con sandía para que los chicos se mantengan más frescos. Esta moda comenzó en julio en Wenzhou, cuando apareció la primera foto de un niño usando un traje hecho de sandía y se esparció rapidísimo, hasta que pronto apareció el nuevo fenómeno en la televisión. Inicialmente, pensada para los niños, algunos adultos decidieron experimentar con la idea y hacerse disfraces con aquella fruta para divertirse. Por ingeniosa que sea la idea, también se advirtió que no es recomendable usar trajes de sandía durante mucho tiempo, ya que la humedad de la misma puede alentar, es decir, pues ayudar a la aparición de gérmenes y bacterias. En resumen, en China los padres hicieron trajes de sandía para los niños. Pues yo creo que, ¿cómo será? Pues no sé, cortas la sandía, te la pones de casco y... ¿Cuál es el titular? El titular es... Niños usan trajes hechos de sandía para refrescarse. ¿Verdad? ¿Verdadero o falso? Yo voy a decir que es verdad. Yo voy a decir que es verdad. No lo sé, has utilizado mucho indefinido y normalmente van en pretérito perfecto las noticias. Ahí tengo yo las dudas. ¿Quién va? ¿Cómo que van pretérito perfecto las noticias? Normalmente para que parezca reciente la noticia. Es que no sabemos si es reciente o no. ¿De qué? ¿De qué fecha? No, no. Es que yo no he copiado ni la fecha ni la fuente. Así que aquí decía en julio. ¿Te costó mucho escribirlo? Pues me duele un poco la mano, sí. ¿Tiene alguna falta de ortografía que te haya llamado la atención en el artículo? ¿Alguna falta de ortografía? Sí, ponía primer foto en lugar de primera foto. Eso lo dicen en Latinoamérica. Dice Tino, me parece que Fabi ha visto una foto en internet de un niño disfrazado y se le ocurrió la idea de... No, ha visto al otro lado de la cama. ¡El niño melón! O sea, es que pone lo del niño melón, ¿eh? Esa es la película del otro lado de la cama, ¿no? Sí, el niño melón. Esa escena es brutal, o sea... El niño melón. A ver, entonces, ¿qué decís, chicos? Los que estáis por ahí yendo, allá por ahí hayan dicho mentira. Ay, es que no puedo ver con la tablet. A ver, yo creo que Tino cree que es mentira. Rubén se está riendo, no sé qué significa. Rubén dice que es falso. El químico dice que... Uy, ¿todos decís que es mentira? Verdadero, dice Lauren. Yo voy a ir con Lauren otra vez. Yo me lo estoy creyendo todo ahora. Me voy a decir verdadero. Entonces, Rubén, verdadero. Ana, verdadero o falso. No lo sé, no lo sé. O sea, mi instinto me dice que diga falso. Pero el contexto es muy creíble. Verdadero, voy a decir verdadero. Ruth, si fallamos es tu culpa. Venga, redoble. Redoble de tambores. Y es verdadero. ¡Sí! ¡Bien! Tengo un punto. Es verdadero. Y cuando lo he leído digo, no puede ser. No puede ser. ¿Hay algún chino por aquí o no? No, pero Rubén sabe un poquito. Estaba estudiando mandarín. Se ha reído cuando has dicho el... Creo que estaba estudiando mandarín, si no me equivoco. Y se ha reído cuando has dicho el nombre de la ciudad. Wen... Wen-zu. Wen-yu. O no sé cómo se pronuncia. Tiene una zeta. Wen-zu. Pues sí. Es verdad. Chicos. Es que... Es que... Es que... Sonaba... No lo sé. O sea, el instinto de cómo hablabas me decía mentira. Pero la noticia era muy creíble. Bueno, pero lo del pretérito perfecto... ¿Qué? Hay ciertas cosas que son más difíciles de que se te ocurran. O sea, a veces cuando es demasiado loco, dices... Bueno, hay gente muy creativa. Eso es verdad. Hay muchos zurdos. Hay muchos zurdos. Venga, ¿a quién le toca? A ti. A ti. A mí. Ay, que me pongo nerviosa. Bueno, se me va a poner roja. Es que me encanta. Pero si queremos poner... No estamos aquí. Vamos a poner otro filtro para que... No se siente que estamos aquí. Vale. Este me encanta. Este me encanta. ¿Vale? Esta noticia... Me encanta. Yo sí que me he puesto rojo. Me pongo rojo. Una mujer... No. Un hombre le pide a su pareja que hable mal. Anita, así no puedes seguir. Perdón, perdón. Una... Le pide a su pareja que hable mal durante el sexo y ella empieza a usar leísmos. Y bueno, os puedo leer. Os puedo leer más. ¿Vale? Un chiste de filólogo, vaya. Era filóloga, ¿no? Porque es que esto me lo creo. Bueno. Él le dijo... No os voy a leer todo, pero aquí tengo más texto. Él le dijo... Háblame mal. Le dijo. Y ella dijo... Métemele. Sí, 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 sí. Misteta, o sea, háblame mal. Ella, filóloga, pues entendió háblame mal y hablo mal, ¿no? ¿Era filóloga? Sí, sí. Más. Ya empezó. Espera un momento, ¿eh? Bueno, y empezó que él le dijo que lo que necesitaba escuchar para llegar al orgasmo eran palabras incorrectas, ¿no? Y ella empezó, coquetas, a rabia, mondarina, coger con jota. Espera, ¿eh? ¿Qué hay más? ¿Qué sigo? Hola, sin H. Estoy desatada, con H. Me muero. Al final, el otro le dijo, algo sucio, por favor. Y entonces, la mujer empezó a explicar los mecanismos que usa el oligopolio eléctrico para regular los precios de la luz. Pero, a ver, ¿esto era una noticia? Mira, no, eso es del mundo today. Eso es del mundo today seguro. Total, total. Esto es del mundo today seguro. No sé si habéis... Malacandones, fragoneta. Claro, para los que estáis aprendiendo español. Es que esto son todo bromas de cómo lo pronunciamos, ¿no? O sea, cómo lo decimos mal, ¿no? Que a veces cambiamos el orden de las palabras. En vez de decir croquetas, decimos concretas, ¿no? Fragoneta en lugar de furgoneta. Tobaya. Tobaya. Tobaya, sí. Murciégalo. Murciégalo. A ver, ahí he puesto el nombre, el mundo today. Os recomiendo leer este periódico online. Sí, es buenísimo. Porque son noticias falsas, pero de humor. Y también tiene podcast. También tiene podcast. Bueno, hubo una vez que puso algo así como que iban a admitir las Ks en lugar de Q, U y C. que la doble L iba a desaparecer y se iba a quedar solo la L. Bueno, yo lo empecé a leer y al principio digo, ya está, digo... Oye, la gente ha dejado de comentar después de decir mi noticia. Todo el mundo dice falso, falso, claro, falso, falso, falso. Ahí te lo estáis leyendo, ¿eh? ¿No? Ay, se ha vuelto. Ruth, no, que te perdemos. Ruth siempre tiene un momento en el directo en el que desaparece, pero luego vuelve. Porque se le ha dado la batería. Nos tiene que decir si es verdadero o falso, Fabi. Ah, mira, ya vuelve. Yo creo que es falso. Yo también. Porque no creo que alguien de tantos detalles. Ay, que no puedo ahora. No me deja invitarla, espera. A ver, ahora. Es que suena chiste, ¿eh? Suena al mundo today. Sí, sí. Suena al mundo today. Total, yo creo que lo has sacado de ahí. Sí, lo estamos grabando, lo estamos grabando, Cafetito Español, lo estamos grabando. Luego lo puedes ver. Ruth, que vas justo y no podemos saber si lo haces o falso. Yo digo que es falso. A ver, ¿qué opina la gente? A ver, ¿qué opina la gente? Eso es del mundo today. Bueno, que lo has sacado de internet, sí, pero es falso. Que esto haya pasado en realidad con algún filólogo, me lo creo. Oye, yo he dejado de hablar a gente por las faltas de ortografía, ¿eh? O sea, a mí me pones una vez... Y yo también. Y yo también. Me dices, a ver, con H y con B, y yo... Te dejo de hablar. De a ver, de vamos a ver, vamos a ver. Obviamente con un extranjero no, pero con algún español o algo, yo también. Yo directamente he dejado de... Sí, no pone, yo quiero que sea verdad. De escribir algo. Cortamos. Yo no he dejado de hablar, pero sí que quiero decir que a veces soy... Bueno, pero esto tengo que cambiar, o sea, soy clasista. O sea, sí, clasista con las faltas de ortografía, ¿no? Hombre, un error, una vez, lo perdono porque nos pasa a todos, pero si es una persona recurrente, ya es como, no escribe bien. Pero no, en realidad lo intento evitar. Me encanta a ti, ¿no? Yo quiero que sea verdad. Bueno, entonces, yo digo que es falso. Ana, ¿tú? Yo falso también. A ver, en mi interior sé que algún filólogo lo ha dicho. También, pero es falso, es falso. Va a ser verdad. Mira el taco en la cara de regocijo. Yo lo he encontrado por internet. Pero mira, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? El mundo today. Ah, ¿ves, ves? Es el mundo today, ya es falso. ¡Bien! No, es una noticia que yo he encontrado en internet. Pero, ¿para ti es verdadera o falsa? ¿Para ti es verdadera o falsa? ¿Tú sabías que el mundo today... No. ¿Era de coña? No, no. No, pues, es el descubrimiento del siglo. A ver, te está creciendo un poco la nariz. Mira, ráscate, ráscate, porque a lo mejor se pasa. ¿Cómo no vas a saber que el mundo today... A ver, ¿quién no te dice a ti que la noticia de la sandía a lo mejor es falsa? Es que podría ser perfectamente una noticia del mundo today. Perfectamente. ¿Hay muchas fake news rulando por internet? Venga, noticias falsas. Noticias surrealistas que parecen falsas, pero no lo son. De ahí lo he sacado yo. Pero luego tienes que mirarlo en otro lado, si no, no vale. Sí, ahora me voy a poner aquí a contrastar ahí, a preguntarle a la CIA y al gobierno. Hay que contrastar, perdóname, pero yo lo he hecho. Yo he mirado fuentes fidedignas. ¿Y tú has llamado al...? Me he llamado al Pentágono. He dicho, oye, por favor, ¿podéis decirme si los chinos se ponen sandías? Oye, ¿podéis confirmarme que nadie se hizo caca en Empire State y que les cayó a su madre? No he llamado al hombre que se casó, ¿eh? Tú lo has llamado. ¿Y qué te ha dicho? Lo que sí, también, yo he visto así algún meme, algún chiste, ¿no? En plan de, cariño, dime una guarrada. Y decía, pues, pizza con piña. Sí, es verdad. Y cosas así. No, venga, a ver. Tortilla sin cebolla. Yo sabía que esta noticia lo ibais a pillar, que era el mundo de Today, pero es que tenía que decirla, ¿no? Vale, vale. Claro, claro. Aceptamos barco como animal de compañía. Como animal de compañía. Tenía que decirla, o sea, no podía dejarla pasar. Aceptamos barco. Vale, pero antes aceptamos barco como... Ha sido un regalito, un regalito de mí para vosotros. To you. Yo también tengo un regalito. Un regalito. Venga, a ver, Ana, te toca. Pero, bueno, a ver. Gafas de niña buena. A ver qué efecto me pongo ahora. No, vale. Aquí, aquí... No, vale. No, porque así no... No te podemos juzgar. Ay, no, esto no. Es que yo quiero unos ojos grandes o algo así. Esto me mola. Vale, no lo pongo. Como tú quieras, chicos. Muy buena. En 2017, un hombre fue multado por estar cantando en el coche. La multa fue por alterar el orden público gritando. Pues, ¿ya está? Le multaron unos 149 dólares. Y ahora, canadienses. Ah, en Canadá, entonces. Sí. Oye, mira, se me mueven las orejas. Me encantan tus dientes. Se te cae un mogo también. Estás todo sexy. Venga, me lo quito. Me lo quito. Vale, ¿puedes repetir el titular? Sí. En 2017, un hombre fue multado o recibió una multa por estar cantando en el coche. A ver, ¿cómo lo tenía aquí? La multa fue por alterar el orden público gritando. Pero cantaba en su coche, ¿no? Sí. Y con las ventanas bajadas, supongo, ¿no? O no dice nada de eso, ¿no? No, no dice nada. Simple dice que cantaba Gonna Make You Sweat. ¿Queréis escucharlo? ¿Cuál es esa? No sé. Espera, que lo pongo alto. ¿Pero con música también o sin música? No lo dice. Pero Iván Plan con un coche descapotable. Espera, que no te escucho. Dime. ¿Iba en plan con un coche descapotable? No, iba con un coche normal. Pues yo creo que es verdad, porque... En Estados Unidos te pueden multar si pones un café demasiado caliente al cliente y el cliente se quita. Era en Canadá. Ah, en Canadá. Pues podría ser si realmente estaba molestando a la gente. Yo digo que sí, que es verdad. ¿Quién se lo cree y quién no? ¿Quién piensa que es el... English music is the best, dicen ahí. Yo voy a decir que es verdad. A ver, chicos, votad, votad. ¿Verdad o mentira? A ver, Ricardo y compañía. ¿Entonces vais pensando? Oye, Anita, Anita. ¿Pero entonces es verdad o mentira? No sé, a ver qué dice el público. Claro, porque es una noticia que puede ser... Uy, que se me había ido. No es tan descabellada. O sea, no es tan loca lo que decir es imposible. No lo es. Yo la encontré en la vanguardia. También puede ser que se le haya... ocurrido. También depende del sitio. Si está ahí en mitad de un sitio muy concurrido, pues sí que puede ser que... Pero es verdad que hay en sitios... Estaba como en un vecindario. Es verdad que hay en sitios que hay leyes que dices, ¿cómo puede ser esta ley? ¿No? Bueno, en Singapur, por ejemplo, ¿no? Hay muchas leyes así de... Si tiras un chicle a la calle, te meten en la cárcel y cosas así. Sí, o... Hace poco escuché que... Como que las mujeres, que no sé dónde las mujeres, los domingos no podían, imagínate, no podían ir en bicicleta. Una cosa tan absurda como esto. En Japón no puedes fumar por la calle. Hay lugares reservados como la sala de fumadores, pero en el exterior. O sea, áreas de fumadores y si te pillan fuera de ese área, te multan. Estas sonido. Vale. Yo creo que es verdad. Jugando un poco... Porque, claro, lo suyo sería... Esta es verdad, esta es falsa, ¿no? Pero jugando un poco así con la psicología, Anita ha dicho... Verdad, pues verdad también. Voy a decir verdad. ¿Cómo es lo de la psicología? Da igual, da igual. Jugando con mi psicología, me estás diciendo... Oye, esto no vale... Fabi, te tengo que decir una cosa. Porque es que además estás jugando con desventaja. Porque nosotras nos conocemos desde hace ya... ¿Cinco? Bueno, pues así cuando gane, pues será una victoria doble. Hombre, ¿cuánto tiempo llevas trabajando tú en este sitio, Anita? Seis. Pues seis. Seis años. Mira, aquí dice Ahmed, verdad. Verdad, verdad. Todo el mundo me ve cara de buena. No sé yo si... Bueno, redoble, redoble. Es verdad. Bien, otro punto para mí. Voy ganando. ¿Por qué? No sé. No vas ganando. ¡Hala! Te has emocionado. La única que va perdiendo soy yo. Voy ganando porque no os conozco. Si hay un empate, yo gano porque no os conozco. Bueno, si ya lo decirás, pues. A ver, aquí los puntos son los puntos. ¿A quién le toca? ¿A mí, no? ¿Otra vez? Sí, te toca. Vale. Abren restaurante para perros. En Kingston, Estados Unidos, acaba de abrir el Belly Rub Café, un bar que funciona exclusivamente para perros. La idea, según los creadores, es que mientras los dueños de los caninos se van a comer a algún lindo restaurante de la ciudad, dejen primero a sus perros en el café para que ellos puedan hacer lo mismo. En el lugar sirven diversos platos exquisitos para perros y hay televisiones en cada esquina que pasan continuamente películas de Lassie, Rintintín y Benji para el placer de los clientes. Entonces, en resumen, hay un restaurante para perros. Si yo voy con vosotras a cenar y tengo un perro, pues llevo primero el perro al restaurante, me voy a cenar con vosotras y mi perro pues tiene allí televisión para ver a Rintintín, a Lassie y para comer, para cenar allí. Y mientras yo ceno con vosotras, pues los perros cenan con sus amigos perros. Y nosotros no. Y nosotros no. ¿Has vivido en España? We all live in Spain. Yes. Esto tiene que ser verdad. Yo creo que es mentira. Porque creo que sí que existen, pero creo que Fabi ha dicho, ah, una que suene a verdad, ¿sí? Pero me la invento yo. Pero cambiando algún... ¿Alguna información? Sí, o sea, que sí. O sea, él ha visto y ha dicho, bueno, pues esto ha sido en Francia, lo pongo en Estados Unidos, que siempre suena bien. Hola, Sara. Hola, Sara. Mira, Ahmed dice verdad. Cafetito, que no se ha ido, Cafetito sigue aquí. Cafetito, ¿qué opina? ¿Qué opina Cafetito? Verdad. Es que suena verdad, Juanita. Una verdad total, por eso. Es tan la verdad. Se lo repito rápidamente así para que participe Sara, ¿vale? Sara, atenta. Estamos diciendo si es verdad o mentira las noticias que tenemos aquí. Y yo tengo una, que es que en Estados Unidos han abierto un restaurante para perros. Y que si tú te vas a cenar con tu novio o con quien sea, puedes llevar tu perro allí para que tu perro cene con otros amigos perros y puedan ver en televisión a Lassie, a Rintintín y Benji. Y así están entretenidos viendo la tele allí y comiendo suculentos platos. Se está congratulando de sus ideas, de su creatividad. Cuando dice Lassie, lo tiene escrito, ríete, ja, ja, ja. Es el guión. Con el furor, esto es verdad. O sea, con el furor que hay ahora con los perros. Sí. Sí, la historia seguro que existe, pero él se lo ha inventado. Porque yo me lo imagino escribiendo y voy a poner la película de Lassie que queda perfecta. Y Rintintín también, ja, ja. Y el perro policía, ¿cómo se llamaba? Rex. Rex. O Beethoven también. Beethoven. Rex era de... Viena, ¿no? De Alemania, ¿no? De Viena. Ah, sí, de Viena. No me acuerdo tanto, la verdad. Sí, sé que era... Yo digo que es falsa. Te he visto demasiado... Me encanta esta noticia. No sé, te he visto demasiado enamorada de tu propia noticia. Rintintín. Rintintín. Tintín, no. Rintintín. Yo creo que es verdad. Y es que es la primera vez que jugamos a esto. Entonces, yo creo que la próxima vez seríamos más creativos en ese sentido. Anitta. No, no. Fabi ha venido con los deberes super hechos. Ha escrito... Sí. Fabi, ya. Míralo, míralo. Siento orgullosa de su redacción. Mira, mira. Mira. Está disfrutando. Puedo hacer un episodio de podcast de esto también, ¿eh? De cualquier cosa. Yo digo que es verdadero, hermano. O sea, he dicho todo el rato verdadero, no voy a cambiar ahora. Yo falso. Vale, pues, ¿redobles? Es verdadero. Es verdad. Has perdido. Buah, yo me la juego. Vosotros sois unos osos. Sí, claro. Pues sí. Tal cual, ¿eh? No he cambiado nada. He copiado la noticia y ya está. Pero así que es porque... Rintintín y Benji. Ríete aquí. Que yo no... Yo... Pero yo no... No, no. Yo no sé qué... Es que me hace gracia el nombre de Rintintín. Rintintín. Pero Benji, yo no sé qué perro es Benji. ¿Qué serie es o qué peli? Yo tampoco, Benji. Yo tampoco. Yo pienso en Benji y Oliver, ¿no? Benji no lo sé qué perro es, yo tampoco lo sé. Igual les ponen un poquito de fútbol también. Benji y Oliver. Benji y Oliver. Los hemos venido. Benji y Oliver. Dice Simón, have you been to Manchester, England? I haven't. Ruth, ¿tú has ido a Manchester? A Manchester no he ido. Ni yo tampoco. No, we haven't. We are playing true or false, Simón. We are trying to think that this is a fake news, ¿sí? Mira, Cafetito Español, Roma, República. Ah, porque ahí también ha dicho antes que había un restaurante, un restaurante de perros. Sí, lo del restaurante de perros me lo creía, pero yo te he visto, Fabi, muy contento con tu noticia. La disfrutabas mucho. Entonces, ahí ya me ha entrado la duda. Claro, porque es mía, claro. Vale, vale. Ruth, Ruth. Ruth, te toca. Vale, a ver cuál os digo. Porque solamente vamos a hacer una más, ¿no? Porque si no... Que me da la risa, ¿vale? ¿Cuál os digo? ¿Cuál os digo? ¿Cuál os digo? Vale. Condenado a cuatro años y medio de prisión por mirar y reenviar los mensajes de WhatsApp de su mujer. Repite, condenado a cuatro años y medio de prisión por mirar y reenviar los mensajes de WhatsApp de su mujer. ¿Reenviar como a quién o cómo? ¿A otras personas? El caso es que yo vi también una noticia de que condenaron a alguien por... por... o sea, por entrar en el teléfono de otra persona sin permiso y revisar su WhatsApp. Eso es delito, ¿eh? Eso sí. Te lo han hecho, ¿qué? Pero... Tanto como cuatro años y medio... pero bueno, es que también... ya hemos visto peores noticias, ¿no? Esta es verdad. Aunque, chicos, yo tengo que decir que se me da mejor ver cuando miente la gente con el juego de mafia, ¿eh? Este soy... me estoy chocando. Me estoy chocando contra el suelo. Rubén, ¿te estás cambiando de cuenta? Vale. Yo creo que es verdadero, porque me suena. Venga, yo también digo verdadero. ¿Seguro? Mira, Madani también dice que es verdadero. Saza también... O si es falso... Si es falso, podría ser que hayas manipulado un poco en lugar de cuatro y medio eran dos y medio o algo así. Podría ser. O podría ser que no. Yo creo que es verdad. Y no se ha puesto nerviosa, no ha dicho ¡Ay, que me pongo nerviosa! Mira, Simón primero ha dicho false y luego ha dicho verdad. Yo creo que es que está intentando saber cómo lo decimos. Decimos falso o verdad en pronunciación estándar. Verdad madrileño. Soria, por favor. Verdad. Verdad. Fabi. Verdad. Verdadero. Verdad. Mentira. Falso. Fabi. Fabi, ¿de dónde eres exactamente? ¿De Almería? De Almería. Yo digo verdadero. Venga, yo también. Redoble. ¡Mentira! ¡No! ¡Ah, me has perdido! Yo, bueno, yo voy perdiendo desde hace... He manipulado. Eran dos años y medio, ¿no? ¿O algo así? Manipuladora. Pues no lo sé, pero eran dos años o menos. A ver, ¿qué dicen por aquí? Almería mensajes. Creo que eso puede ser, pero cuatro o cinco años, cuatro años y medio son muchos. Así que no sé si... He exagerado la duración de la condena. He exagerado la duración de la pena, sí. Es que no creo mucho en los jueces, ¿no? Porque algunos sentencian y otros no. O sea... Sí, la interpretación de las leyes, ¿verdad? A veces es diferente de un juez a otro. Es verdad. Esto, bueno, esto es un debate. Esto es un debate interesante, ¿no? Es... Dos años, creo que era dos años. Pero bueno, ¿creéis que es proporcional? Quizá para el próximo día, ¿no? Porque sí, ¿no? O sea, ¿es desproporcionada esa condena? Dos años de prisión, ojo. Y no hay multa, no tiene que... No, claro, pero es que si es dos años o menos, no va a la cárcel. Ya. Bueno, no me consuela. Hombre, yo le mandaría un cursito. Un cursito tenía que llevarse durante un año de... Un cursito o algún tipo de labor social. De privacidad. Sí. Explicarle qué es la privacidad. Depende del amor. Pero eso no es amor. No. Eso no es amor. Eso es... Obsesión. No es amor. Lo que tú sientes será obsesión. Es la típica que tenemos una edad. ¿Por qué? Porque esa canción... Yo me acuerdo... O sea, yo me estoy visualizando a mí misma bailando esa canción. Y... Y era muy jovencita. ¿No? Sí. Yo era más jovencita. Un poquito más. Nada. Sí, tenemos una edad, pero mola mucho nuestra edad. Venga, te toca. Ana. Me toca. Elige bien, ¿eh? Elíjela bien. Ruth de Andrés, nuestra profe de Fan Spanish Classroom, participó tanto en el famoso concurso televisivo Saber y Ganar como en Pasapalabra y fue entrevistada hace poco por la revista Ecotv.es. Desde que envié la carta para participar en Saber y Ganar hasta que me llamaron pasaron casi siete años. Mis compañeros eran buenos, pero yo siempre fui mejor. ¿Cómo se llama la chica? Ruth de Andrés. ¿Ruth de Andrés? Estoy muy confundida. Estoy muy confundida. Un momento. Venga, que vote la gente, ¿verdadero o falso? Es falso, dicen. Yo digo que es falso también. ¿Lo repito? Sí. Ruth de Andrés participó tanto en el famoso concurso televisivo Saber y Ganar como en Pasapalabra y fue entrevistada hace poco por la revista Ecotv.es. Desde que envié la carta para participar en Saber y Ganar hasta que me llamaron pasaron casi siete años. Mis compañeros eran buenos, pero yo siempre fui mejor. Bueno, es que Saber y Ganar lleva como cuarenta años en televisión. Jordi Hurtado, ¿no? El que nunca envejece. Falso. Mucho cansada, Simón. Muy cansada, Simón. Muy cansada. Rubén ya pone F. Falso. F de qué. Aquí especifica. De Fabi. De Fabi. Repítelo, por favor. Lo repito. Rudy Andrés participó tanto en el famoso concurso televisivo Saber y Ganar como en Pasapalabra y fue entrevistada hace poco por la revista Ecotv.es. Desde que envié la carta para participar en Saber y Ganar hasta que me llamaron pasaron casi siete años. Falso. Van a tener una carta siete años ahí para llamarla a concursar. Y se va a llamar también Ruth de Andrés. ¿Yo tengo que decir también? Sí, claro. Claro. Venga, yo voy a decir verdadero. Me la voy a jugar, como dice Anita. ¿Te la vas a jugar? Pero, a ver, tú al principio has dicho algo diferente. Yo no. Sí. No. Has dicho Ruth de Andrés, nuestra compañera. Ruth de Andrés, como nuestra profe de fan Stanisclare, participó tanto en el famoso concurso televisivo Saber y Ganar. Yo me llamo Ruth de Andrés. No me llamo Ruth de Andrés. Pero es que me encantaría que fuera verdadero. Lo que pasa... A mí lo que me encanta de esto es que estoy jugando a mogollón con la mente de Ruth, que era lo que quería. Lo que pasa es que... Voy a decir verdadero. Solo por jugar y para desempatar con Fabi. No estáis empatados. Empatarías ahora. Yo no he acertado todas. No. No, pero Fabi no ha acertado una. ¿Tú cómo estás poniendo los puntos? Cada vez que eso pongo un punto. ¿Cómo vamos? Tendremos que hacer un recuento. Mira, vamos. Fabi lleva cuatro, Ruth lleva cinco y Anita lleva tres. Y he sido legal. Vale, sí, es verdad. He sido legal. Mira, yo voy a decir que es verdad. Por dos cosas. Bueno, porque yo creo que Anita está intentando jugar con mi psicología. Y entonces ha dicho voy a ahora elegir una que es verdad. Segundo, porque me encantaría que fuera verdad. Y voy a decir verdad. Me la voy a jugar. Fabi, ¿tú también crees que es verdad? Mentira. Él tiene que decir lo contrario, si no, no puede jugar al desempate. Claro. ¿Estás segura? Redoble. A ver, a ver, ¿pero qué dicen los demás? Fake news, ¿verdad? Repítelo, por favor. Es que como sea verdad ni necesito ayuda. ¿Puscar algo? ¿Lo digo? Redoble. Es mentira. ¡Bien! Soy el mejor. No la he leído ni una sola vez, igual. Ya, es que al principio has dicho pasapalabra. Sí, pero ha dicho saber y ganar y pasapalabra, ha dicho los dos. Pero al principio he dicho nuestra profesora de Spanish Classroom. Claro, por eso, y luego ha dicho no, ¿cómo nuestra profesora? Luego lo he cambiado, sí. Ponme un punto. Bien, He hecho rampas solo con dos cosas. Lo de nuestra profesora de Spanish Classroom, y luego que he dicho lo de mis compañeros eran buenos, pero yo siempre fui mejor. O sea, ha hecho una fusión entre lo que yo creo que tú hubieses dicho. ¿Yo hubiese dicho eso? Porque eres una competitiva. Estoy de broma, oba. Y lo que dijo de verdad la chica, la señora, que sí que se llama Ruth de Andrés. Y sí que participó en pasapalabra y en saber y ganar. Y ahora participa en un concurso que se llama cazadoras. Cazadoras. O cazadores, no sé. O sea, que tienes una tocaya, una tocaya... No, yo no soy Ruth de Andrés. Lo sé. Entonces, Ruth Andrés. Sin el D. Bueno, pero es tocaya igualmente, se llama Ruth como tú. Tengo muchas tocayas, no solo una. Bueno, para decir tocayo, chicos, tocayo, tocaya, es cuando alguien tiene el mismo nombre que tú. Sí. Sí, sí. Voy yo. Venga. ¿Y cuál es el problema que sueles tener tú con tu nombre, Ruth, en Inglaterra? ¿El problema? Sí. Ruth. Sí. Que todo el mundo siempre piensa que eres inglesa, ¿no? De primera. Ruth. No, pero Ruth, ¿pero de dónde viene Ruth? Y yo, pues bueno, es que, ¿pero es un nombre español? Sí, mira, está en la Biblia, es un nombre español, lo mismo que alemán. Lo tengo que explicar siempre. Sí, sí, sí. Les choca mucho que me llame Ruth. Yo creo que ya terminamos, ¿no? Tengo una más para hacer el desempeño. Yo tengo una más también. Pero, a ver, ahora ya solo es entre vosotros dos, porque yo he perdido, pero vamos, he caído un picado. Ah, vale, venga. Pues dale. Pero esta es, bueno. Vale. Y luego, y luego hago yo una así, random. Esta tiene, no lo sé, no lo sé, no voy a decir nada. Es un nombre internacional, eso es, muy bien. Beth, Beth, Madani, claro, Ruth. Dice Simón, I can understand some palabras. Good, that's good. Just listen and you will get used to it, ¿sí? No puedo hablar inglés ya, o sea, ya no hablo inglés nada. Un mes aquí, ya. Caput. Bueno, voy a leerla. A ver, qué exagerada es. Qué exagerada es, eh. Teatrera. Teatrera. Francia ejecutó a la última persona con guillotina el mismo año en que se estrenó Star Wars, Una Nueva Esperanza, 1977. y siete. Verdad. Perdona, me estoy riendo. Es verdad también. ¿La repito? Venga. Sí. Francia ejecutó a la última persona con guillotina el mismo año en que se estrenó Star Wars. Star Wars, Star Wars, Una Nueva Esperanza, 1977. ¿Y fue el 10 de septiembre del 77? No, fue el 25 de mayo. 25 de mayo. El Star Wars. No sé. Star Wars. A ver. La gente dice, yes, sí, verdad. Mira, es que, es que, es que quitaron la guillotina en el 77, ¿vale? Oye, no lo estarás mirando. No, ¿dónde? No sé, yo te veo con la mano en el ratón. A ver, manos arriba. Fue en, fue el 10 de septiembre del 77, murió la última víctima de la guillotina. ¿Sabes por qué lo sé? ¿Por qué? Porque hice filología francesa, y en historia de Francia, del mundo contemporáneo del siglo XX, que parece, me parece increíble, vaya, tanto Liberté, Gialité, Jardinité, pues en el 77 todavía ejecutaban con la guillotina. Bueno, fue la última víctima. Bueno, también me voy a callar, porque aquí teníamos el garrote vil, también hasta el 75. Sí. Entonces, ¿los dos decís verdadero? Pero es que si tú dices que ese mayo, es falso. No, pero tú no has dicho nada de mayo. Lee otra vez, lee otra vez. Francia ejecutó a la última persona con guillotina, el mismo año, que se estrenó Star Wars, Una Nueva Esperanza, 1977. Y sé que Star Wars es por esa época también. Yo digo que es verdad. Yo digo lo mismo que Fabi. Claro, como hay un filólogo francés. No, es que yo creo que Fabi está mirando. Sí, sí, manos cerradas. ¿Dónde estoy mirando? Todos cerrados. Yo creo que Fabi está mirando. No estoy mirando. No estoy mirando. Yo también lo creo. Está haciendo trampas. Hola. Pues es... Ahora será falso. Verdadero. Me habéis pillado. Bien. He ganado. He ganado. Y aquí va la mía última. Has empatado. ¿Cómo que he empatado? Sí, vais 5-5. Todavía no consigo. Ah, no, sí, has ganado, has ganado. No he dicho nada. No, porque, no, 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 vais 5-5. Sí. No, no, porque ya he hecho lo mismo, ¿no? Ah, no, que no. No, 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 yo solo he fallado una. Y Ruth ha fallado dos. No, una, una, no, no, vais empatados todavía. Mira, suma, suma otra vez. Pero vamos a ver, si hemos hecho esto porque estabais empatados y los dos habéis dicho la misma respuesta, seguís empatados. Yo no soy de ciencias, pero esto creo que lo tengo claro. Mira, mira, pues lo vamos a dejar en empate. Pero yo voy a decir una. Yo voy a decir una, que es buena. No, no, pero espera, espera, espera. Tengo una idea, a ver qué os parece. Rubén, Rubén sabe de estas cosas. Rubén, ¿estás por ahí? Que él haga el desempate, que diga una. Y esto lo hace muy rápido. Tienes defensores por aquí. ¿De quién? Amatazasoy. Que yo, yo soy yo, yo, la culpable es ella. Tú eres la culpable, has contado mal. Vale, Rubén, ¿quieres decir una noticia? Por favor, para desayunar el desempate. Esto está grabado, está grabado. Fabi, esto se puede demostrar. Sí, se puede analizar. Le voy a invitar. ¿Cómo se hace esto? Una hora y media ahí, analizando, ¿no? ¿Qué te hemos dicho, Fabi, hora y media? ¿Has hecho alguna vez un directo tan largo? Nunca. Bienvenido. Casi me traigo la docena de huevos aquí para hacer la broma de que sí que hay para hacer la broma. Pero como tengo la calefacción aquí debajo, digo, si se me van a estropear. Van a salir pollos. Y además es que bueno, porque Anita y yo nos picamos, pero porque somos... Que ahora no se le ocurre nada. No. En el fondo es broma. Cafelito, estás por ahí. Bueno, a ver, no importa. O sea, quiere decir... A ver, está bien. Lo dejamos empate para la próxima. La próxima hay que deshacer el empate. Venga. Pero yo tengo aquí una. ¿La leo o no? Venga, Lela. La última. Venga, Que lo estás deseando, Fabi. Hombre alcanzado dos veces por un rayo muere electrocutado en su casa. Hombre alcanzado dos veces por un rayo muere electrocutado en su casa. Richard, mira, Richard M, no sé, Richard M, un inglés de... Richard M. punto, M punto Rajoy. Richard M, un inglés de 57 años, murió electrocutado ayer en su casa mientras reparaba un enchufe. Su mujer avisó a la ambulancia, pero cuando llegó ya era tarde para salvarle la vida. Richard, curiosamente, sobrevivió a dos rayos que le alcanzaron en su jardín en diferentes años. El primero tuvo lugar en 1993 mientras salía de su cabaña construida encima de un árbol de su jardín. Estuvo dos días en coma y por culpa de eso sufrió quemaduras y perdió todo su cabello. O sea, se quedó caldo. Richard, pobre Richard, ¿no? Esto es una muy americanada, tío. Milagrosamente sobrevivió y 25 años después, en abril de 2018, le cayó otro rayo cuando estaba entrando en casa. Esa vez no estuvo en coma, pero estuvo ingresado en la UCI durante tres días. Sufrió quemaduras de segundo grado, no, tres días, perdón, tres meses. Sufrió quemaduras de segundo grado en el 40% de su cuerpo. A la tercera va la vencida, pensó la electricidad. Pero qué dura, la electricidad pensaba. Y así, o sea, le alcanzan dos rayos, no se muere y luego cambian a enchufa en su casa y se muere. Oye, estoy pensando yo dos cosas. Aquí a lo mejor es lo que decía Anita antes de que ahora sí que se está regocijando en su propia ocurrencia. A ver, míranos, míranos. ¿Te gusta escribir? Porque realmente él quería decir esta noticia, ¿no? Él quería, sí, quería, quería. Quería demostrar sus dotes creativos. Y estaba como, mientras la leía, ¿no? Como que hacía así. Todo el rato diciéndonos creativo. Estaba nervioso, soy diestro, pero soy creativo. Dice... Me encanta todo el mundo, verdadero, verdadero, pobrecito, dice Marta. Empate, dice Cafetito. Cafetito. Oye, piénsate una y nos la dices. Una cosa, Madani ha acertado todo el rato, ¿verdad? Igual hay que hacer Casuma, Dani, y es verdadero. Are you on Instagram? Sí, Simon. Estamos en Instagram todos. Sí, follow us. Profe de FL, ¿no? ¿Es el tuyo, Fabi? Flele, flele, sí, que pinche, que pinche ahí, ya está. Sí. Pinche ahí, mi nombre, mi nombre aquí, sí. Spanish Classroom y The Spanish Line. A ver, vamos a ver, mira, elige a la más buena, a la que más verdades ha dicho. Yo, por un lado, yo, por un lado, creo que se quiere, se está regocijando en su creación, pero, por eso, claro, a lo mejor, esta vez, me dejo guiar por el público. Pero, está bebiendo, se siente incómodo, se mueve, ¿sí? No, es que aquí hace un calor horrible y tengo el foco, el aro este aquí, que me está dando aquí y llevo pasando calor toda, todo el directo. Los unos profesionales, los dos con el aro, yo estoy con una lámpara. Empate, Cafetito Español dice empate. Cafetito, piénsate una para que estos dos desempaten, que no puede quedar yo. Yo he visto esto antes. Venga, va, comodín del público. Verdadero. Anita, yo no sé. Esta vale tres puntos, Anita. Yo verdadero. Vale tres puntos, ¿puedo llegar a seis, como vosotros? ¿Y qué dan empate? No sé por qué he chillado. Verdadero, verdadero. Redoble. Redoble. Yo te conozco. Redoble, redoble. Falso. No sabía, no sabía que era falso. que habéis perdido, habéis perdido. Pero bueno, lo de, lo de, lo de un hombre, hombre alcanzado por dos rayos y, y, y de, de haber sobrevivido es verdad. Hay algún caso por ahí. Pero que haya muerto por tocar un enchufe, no. No. Pero... Menos mal, dice, alguien dice, uy, menos mal. Sobre, mal, dice menos mal. Estábamos sufriendo por Richard. Sí, mira, Madani, es tu culpa que yo no haya empatado con estos dos, estos dos, es tu culpa. Conmigo he confiado en ti, he confiado en tu criterio. Anita, contigo, conmigo no habrías empatado. Sí, porque vais, que estáis los dos empatados. Sí, pero hemos dicho la misma respuesta. Hubiese ganado yo. Vale. Claro. Dice Marta, me daba pena el pobre hombre. Sí. Bueno, pues el desempate, el próximo día, entonces, puedo hacer yo ahí unas preguntas preparadas para vosotros para desempatar. Vale, también un trivial, tipo trivial. Ahora mismo, son las diez y media. Otro día más, chicos. Ya, claro, otro día, estamos diciendo otro día. Otro día, otro día, vale, pensaba, pensaba que ahora. Tú quieres quedarte más. Y lo sabes. No, no, yo me quiero ir. Yo no he cenado, eh. Que me lo estoy pasando guay, eh. Pero a ver, chicos, ya estoy cansada de vosotros. Guarda, guarda el directo, Ana, guárdalo bien, eh. Públicalo ya. Yo voy a poner todo de mi parte porque este directo esté guardado. Oye, que Anita lo hace muy bien, lo guarda muy bien siempre. Menos la primera vez. Pero fue la primera vez. Sí, lo guardé bien siempre. Menos la primera vez. La primera vez hubo un problemita, pero oye, se aprende. Y es solo darle a la X y dejar, y esperar un poco, ¿no? A la cruz. Esperar, y cuando te pregunte, tú le dices, sí, no quiero guardar. Y ya está. Ah, te pregunto. Publicar, ¿no? Publicar, pum. O publicar, no sé. Sí, sí. Tú, Anita, yo confío en ti. Gracias. Una filóloga como tú, con un máster, con estancias en el extranjero. Vamos. Vamos. Formada, preparada, confío en el tiempo. Bueno, vamos a despedirnos, ¿no? Lo digo de verdad, ¿eh? No, Anita. Que me estoy poniendo roja. Que yo te quiero y que yo lo digo genuinamente, es genuino lo que yo estoy diciendo. O tengo cara de estar mintiendo ahora. ¡Ay, qué guapa! Ay, a mí no me saben esos filtros. ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no tengo yo esos filtros? Pues no sé, pero, pero sabes que... Joder, Ana, quítate ese filtro. Es que además me estoy poniendo nerviosa, espera. Ya. A ver, puedes buscar filtros. Si vas a, si vas al último de todos... Uy. Ya se ha caído. Ya ha tocado algo, no debía, se ha caído, sí. Al último del todo, pues a mí no me sale, pero bueno, da igual. ¡Rud, vuelve! Que si no... ¡Uh, mira! ¡Qué piel! ¡Por Dios! ¡Ay, ay, ay, qué maquillaje! No, pero no hay una graciosa... Yo quiero la del limón. ¿Has visto alguna vez la del limón? Yo con la del limón me muero. Que os quedéis más, esto es muy divertido. Claro, en vez de ver la tele, pues ves aquí el Instagram. A ver, que ya ha vuelto. Bueno, el próximo día, vamos a decir, ¿no? Que vamos a hacer el próximo día, bueno, el próximo día, la próxima vez. La próxima vez, sí. La próxima vez, ¿qué vamos a hacer? Lo siento, otra vez, otra vez lo he hecho. Es que a veces aparecen y desaparecen, el del limón. Ruth, cuéntale, cuéntale a la gente qué vamos a hacer la próxima vez. Uy, ya está caído. Ruth, no busques más filtros que te vas. Oye, óyeme, ah, ahora. Es que mueve las orejitas. Pero también se mueve el moquillo. Bueno, chicos, tengo resfriadilla, ¿qué le voy a hacer? Se me sale el moquillo. La próxima vez, ¿qué? Oye, pero, pero eso, ¿es el filtro, Fabi? No. Oye, estás pibona, Anita, ¿eh? Con el botox. Mira qué morros, mira qué morros. Sí. A ver, venga. Bueno, la próxima vez, ¿qué vamos a hacer? La próxima vez, la próxima vez, prometemos cordura, cordura, sofisticación. Sí, estoy mola. Pero no, no me suele, uf. Anita, 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 nos ha bajado la audiencia, chicos, vamos a dejar los filtros. Sí. A ver. Bueno, venga, quitamos filtros. Yo quiero que me salga naricita y orejitas, pero no, no, no lo tengo hoy. Venga, el próximo día, deshacemos el desempate, y tenemos cosas que, de preferencias, ¿no? Un poquito de charlita para conocernos mejor, ¿no? Sí, vamos a continuar con algún jueguecito de estos como hoy. Sí. Vale. Lo que surta, como siempre. Seguidnos, seguidnos a todos y nos vemos aquí en Instagram. Buenas noches. Ahora viene la parte de los idiomas, espera. Ruth, tú lo dices en inglés, ¿no? Y Fabi, que aprovecha el francés. Thank you very much for coming here today, ¿no? Thank you so much for being here today. It's been a pleasure and honor for me. We are very, very pleased and we would like to see you very, very soon. Please. Have a good night. Merci beaucoup d'être venus ici pour nous voir. On a fait un peu le con, mais bon, quand même, on s'est bien amusés. Alors, si vous voulez nous, si vous voulez vous abonner, vous n'allez qu'à nous chercher ici, et voilà. On a tout enregistré, comme ça vous pouvez l'écouter un autre jour, tranquillement chez vous. Thank you very much. Koshonom, merci, Sokram. Danke. Danke. Au revoir. Hasta luego. No, obrigado, no. Obrigado. Boni. Buenas noches. Obrigado es... Gracias. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Hasta luego, chicos. Nos vemos en la próxima. Corta. Adiós. Corto, corto, corto. Nos vamos, nos vamos. Vámonos. Esto es una despedida a la española. Venga, vámonos. ¿Qué te pasa? Vámonos. Es que estoy muy cerca. Y yo... Como no veo... Bueno, se nos ven unos primeros planos que no flipas. O sea, yo cuando veo mi nariz ahí, así en la... Claro. Bueno, que no vamos, que Fabi, pobre... Lo siento, Fabi. Nos variamos. Hasta luego. Pero dale la... Ya, ya, ya voy, ya voy. Ya voy. Seguro que quieres finalizar el vídeo. Sí, finalizar.